Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de Shiba Inu y es que dentro de un titular nos dicen lo siguiente. Shiba Inu publica un aviso importante sobre el listado de Shiba dentro de Binance, algo que realmente ha estado llamando la atención y que hemos estado preguntándonos, ¿qué van a listar dentro de Binance si Shiba Inu ya está dentro de esta plataforma? Pues bien, Lucy, la líder de marketing del ecosistema, nos ha estado respondiendo todas nuestras dudas. Como vemos, Lucy, líder de marketing del ecosistema de Shiba, aborda los conceptos erróneos generalizados sobre la reciente decisión de Binance de eliminar un par comercial de Shiba Inu. Si no lo sabíais, en estas últimas horas se ha estado dando a conocer una noticia dentro de Binance en donde se había un titular que decía Shiba eliminada de Binance, a lo cual hemos hecho un vídeo para intentar aclarar todos estos problemas y demás porque no queríamos que la gente incurriese en vender Shiba ni nada por el estilo con miedo, pensando que íbamos a acabar cayendo de precio. Créeme que si realmente esta noticia fuese cierta, Shiba Inu ya estaría en el subsuelo porque la habrían eliminado de uno de los exchanges más grandes a nivel mundial. Como vemos, a modo de contexto, ayer Binance anunció planes para eliminar de la lista 7 pares de comercio de criptomonedas, al contado incluido Shiba contra el TUSD el 28 de junio. El intercambio afirmó que su última revisión muestra que los pares comerciantes afectados tenían baja liquidez, tanto así que estuvimos viendo que tan solo tenían 17.500 dólares de liquidez en las últimas horas, es decir, algo bastante ridículo y que se llega a comprender como uno de los exchanges más grandes a nivel mundial. No quiere llegar a tener todos los pagos y costes que le toque mantener todo ello, teniendo en cuenta que tan solo tiene un volumen de 17.000 dólares. En reacción, Lucy caracterizó estos informes como cebo de click y aclaró que Binance no está eliminando por completo a Shiba Inu de la lista. Enfatizó que la decisión indica que el principal intercambio solo está eliminando el par comercial de contra Shiba del TUSD. Además, la líder marketing alentó a los miembros de la comunidad de Shiba Inu a verificar siempre la información de fuentes confiables antes de sacar conclusiones y, lógicamente, evitar tener estos grandes problemas. Pero ahora, ¿qué es lo que ha llegado a ocurrir? Porque se nos dice lo siguiente, porque básicamente tenemos un aviso importante acerca del listado de Shiba Inu dentro de Binance. Pues bien, a pesar de todas las críticas y de personas diciendo, vale, no lo eliminan, pero cada vez nos ponen más complicado el hecho de que Shiba Inu se siga moviendo dentro de estos rangos y mil historias más, tenemos que hablar acerca de lo que os traigo en este mismo momento. Y es que Binance sigue ofreciendo 8 pares al contado de Shiba Inu. Mientras realmente siga existiendo Shiba contra el USDT y el Shiba contra alguna que otra moneda que sea de dinero, que sea fiat, yo creo que ya es más que suficiente. Es bastante extraño cuando la gente quiere volver a comprar, pues en este caso, TUSD contra Shiba, o Shiba contra ADA, o Shiba contra BTC, como hay en otros intercambios. No sé yo cuánto dinero realmente estarán moviendo dentro de este par de liquidez, pero es bastante complejo y extraño que aún sigan manteniendo todo esto a lo largo del tiempo. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días os voy a estar trayendo nuevo contenido, hablando acerca de Shiba Inu, de Cardano, de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Y si no lo sabíais, también subimos contenido en el canal de Cripto Millonarios, en donde a día de hoy somos más de 34.900 personas y también subimos un vídeo cada uno de los días hablando acerca de otro proyecto criptográfico que tengamos en común y que realmente nos llegue a interesar. Dicho todo esto, fijaros, dice, agregó que los usuarios pueden continuar negociando la cotización y los activos base de los pares excluidos de la lista a través de otros pares admitidos, dado que Binance declara planes para eliminar el Shiba contra el TUSD mañana a las 3, el intercambio se quedará con 8 pares comerciales para el contado de Shiba, que tenemos, como os decía antes, Shiba contra el USDT, Shiba contra el FDUSD, Shiba contra USDC, Shiba contra el EURO, Shiba contra el TERRYY, Shiba contra DOT, Shiba contra el BRL y Shiba contra la JPY. Mientras tanto, como vemos, esta no es la primera vez que Lucy desacredita los rumores de la exclusión de Shiba Inu del propio intercambio, porque al fin y al cabo son solamente estos. Son rumores, no hay ningún tipo de problema y al fin y al cabo se utiliza, pues como dicen, no de cebo de Klim, se utiliza como manera para decir, ¡Ey, cuidado que van a eliminar a Shiba de Binance, no sé qué! Y luego entras y te dicen, oye, pues mira, que solo es un intercambio, solo es un par y ya está, que no hay ningún tipo de problema, pero esto realmente puede llegar a asustar. Y llego a entenderlo porque realmente a día de hoy Shiba Inu está en casi todos los intercambios más grandes a nivel mundial. Si ahora de repente de uno de ellos nos quitan, es cierto que podríamos decir, bueno, puedes seguir comprándola por otro sitio, no va a haber ningún tipo de problema, envías de un exchange a otro y ya está, pero la verdad que si llegase a ocurrir, creo que esto, pues haría que el proyecto acabase cayendo en gran medida y que entrase todo lo que viene siendo el pánico dentro de la comunidad. Yo creo que directamente Shiba Inu elimina todo lo que viene siendo Shiba Inu, el proyecto se va al traste, el proyecto se va a cero, pese a que esté listado en cientos de intercambios. Y todo ello con la cosa de que Binance es uno de los intercambios más grande y se lo eliminan es porque algo malo está a punto de venir y directamente ellos se han querido limpiar lo que son las manos. Como vemos, nos cuenta lo siguiente, mientras tanto no es la primera vez que esto ya ha llegado a ocurrir y recordemos que poco después de que Binance anunciara la eliminación de Shiba contra el BUSD y otros 22 pares de márgenes cruzados, algunas plataformas de medios afirmaron que Binance estaba eliminando a Shiba Inu de todo lo que era la lista, así que ya no es la primera vez que ha llegado a ocurrir todo esto y nos tenemos que hacer un poco de eco acerca de esta clase de noticias para que no nos acaben engañando. Lo que sí que es cierto que de la manera en la cual lo estaban escribiendo antes de hacer el vídeo y tal, que lo he estado leyendo, pensaba que en el momento de hablar acerca de una nueva inclusión de Shiba Inu dentro de Binance y demás, se referirían ya a por fin a querer listar a lo que viene siendo el propio proyecto de Bone. Y es que si no lo sabíais, a día de hoy Shiba Inu tiene tres tokens, que son Shiba Inu, Bone y Lish y en este caso mucha gente dice que en el momento que listen a Bone, que a día de hoy están los 0.50, conseguiríamos llegar a más de 3 dólares solamente con el listado dentro de este mismo intercambio. Hemos visto como el propio proyecto ha estado ya incluso renunciando a todo lo que era el contrato, intentando hacer todas las cosas de la mejor forma posible. Todo ello con la idea de que en algún que otro momento pudiésemos volver a pumpear con lo que es el propio criptoactivo y lógicamente llegar a estar en rangos de precio mucho mejores, aunque a día de hoy como vemos tenemos una tendencia bajista bastante grande, se puede llegar a ver, y la verdad que estamos teniendo fuertes caídas, fuertes descensos, en los cuales no sabemos qué puede llegar a ocurrir en un futuro, porque incluso el proyecto a día de hoy va a ser cambiado por todo lo que viene siendo Trade y la propia Stivelcoin. Así que no sé qué cierta información y qué cierta utilidad le podrán llegar a dar al proyecto para que se siga manteniendo a lo largo del tiempo, o si directamente será un proyecto fallido, el cual directamente acabarán eliminando de todos los sitios. Pero ya os digo que viendo cómo el criptoproyecto ha superado los 3 dólares en su mejor momento, en muchas ocasiones ha pasado por encima de los 2, por encima del dólar y demás, creo que ahora si llegamos a tenerlo listado dentro de Binance, podremos tener una gran subida de precios. Por el momento incluso se está haciendo una gran suma de firmas para poder enviárselas a Binance y enseñarle cómo muchas personas están detrás de lo que viene siendo este listado. Aunque siendo sinceros, después de ver lo que llegó a pasar con Robinhood, que a pesar de tener más de medio millón de firmas, no nos quisieron hacer ni siquiera nada de caso, me extraña que ahora Binance quiera llegar a ayudar a lo que es Shiba Inu y lógicamente acabar invirtiendo y agregando lo que es el proyecto de Bone. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual los quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo nuevo contenido de alrededor de 3 a 5 vídeos. Y aquí en la descripción de cualquiera de los vídeos, tanto del Zetatrading como el del Cripto Millonarios, vais a tener enlace a nuestro grupo de Telegram, en donde a día de hoy somos más de 2.200 personas y estamos todos los días por aquí hablando acerca de diferentes proyectos criptográficos, hablando de nuevos listados, de cómo van las gráficas, de cómo van los holders, de si sale algún tipo de noticia interesante, como puede llegar a ser que la han aceptado en alguna parte del mundo, que alguno de sus proyectos tiene una actualización o cualquier cosa de estas, lo vamos a estar trayendo todo dentro del canal de Cripto Millonarios, para que todos nosotros estemos enterados de cualquier tipo de noticia. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.